Hola a todos, bueno pues hoy vamos a empezar otra serie de miedo que se llama Kidnapped, bueno no veis la K porque está tapada por nuestras jetas pero significa pues secuestrados o si, secuestrados sería la traducción correcta y nada, es un juego que hemos bajado de Steam lo teníamos en la biblioteca hace un montón de tiempo y hemos dicho oye, ¿y por qué no lo probamos? total, tenía buena crítica por los usuarios de Steam y hemos dicho, vamos a probarlo es un juego creado por Gavin Powell de Deceptive Game o sea que, vamos a ver qué tal, está en inglés pero, bueno, he puesto el volumen aquí espero que todo vaya correcto, que se escuche bien que el juego se escuche y se nos escuche a nosotros así que le voy a dar a start Capítulo 1 un duro o duro o rudo despertar o amanecer para encontrar la verdad, ha dicho ese Pau esta es la historia esta es la historia venga, tabulador, inventorio WSA, D, C, correr, saltar coger item y examinar espera, izquierdo y zoom con la derecha para examinar vale vale, ya sé niño, venga ya sé déjame jugar drop es la E drop, item, sí soltar item con la E y coach es la C sí, eso es agacharse botón derecho, examinar vale, nos ha secuestrado ah, vale está mucho estamos ahí con un bajo en el sol y en la sangre tío tengo salud 14 venga es que me han secuestrado en un sitio lleno de cosas que hay que hacer que asco no eh objetivo, escapar inventario tengo un destroneador sí usado para ayudar a escapar del sódano se puede usar para abrir puertas vale que más hay por aquí motor de aceite una vela y una especie de algo ah, mira ok ¿qué es esto? ah, un clip del pelo ah, para abrir puertas examinar pues es un un kit, ¿no? kit, sí ahí se queda o luego sí, porque esto es para examinar solo sí pues nada fuera eso es mierda esto también para examinar un bote también es algo de algo sí se queda ahí vale vamos a vamos a seguir eh la quiero palanca puede ser útil vale vale ser humano hola sí o qué palanca vino eh, eh no, esto no esto examinar examinar botella es un domain al inquiere ah, sí esto es un vino que yo probé hace tiempo eh ¿qué dices? vale, no hay nada más por aquí, ¿no? si puedo agacharme vale, y puedo correr lo que pasa es que tengo un 14 de salud toma ah, ¿qué es esto? ahí ay, que se puede romper ahí está eh, Skyrim, eh qué listos vale, pues ya está vamos para arriba qué listos somos escuché vamos a abrir una puerta somos unos máquinas a mí no hay a mí no hay eso es polvo qué mierda suena agáchate esto es una cocina esto es una casa, tío con dibujos de niños pimienta, sal el otro vino ah, no, vinagre qué bueno soy, eh y me puedo coger un cuchillo o algo pues puedo meter puedo meter una cosa de ¿por qué explote? sí porque esto es una cazuela pero yo creo que quiero una cazuela, tío ¿qué te quedas? ¿estamos tontos o qué? ¿para ir a mover las cazuelas? no sé, para mirar leer ah, Erator ah, es una batidora X no quiero leer nada oh oh no he entendido mira, mira, mira lo que nos falta es el 7 octos sí, sí ya tengo mi internis ¿esto qué es? hostia, súper interesante Madre mía esto es maíz o sea, harina o qué, mira esto un zumo de manzana que yo paso, ¿no? huevos no yo no quiero huevos o sea eh mira un arcoíris florecitas o sea que aquí en esta casa vive un niño colecciona 5 pines de circuitos ¿y esos qué son? ¿dónde se consiguió eso? o sea que para abrir la puerta necesitamos 5 pines de circuitos, ¿en serio? ¿y dónde consi...? ah, en el microwave ¿cómo puedo abrir esto, cacho? ¿le meto un sartenazo? que no puedes stop, restart no todo en mi caso a ver si están escondidos por ahí ¿por aquí abajo? no sé no esto, aquí solo hay mierda un bote ¿y dónde están los pines? ¿eso? pues tengo eso eso no yo oigo cosas, ¿eh? ¿dónde se ha puesto? 5 pines y la puerta está abierta, tío y no me dejan o sea no hay más camino, ¿no? o sea de aquí hemos estado ¡ah! o sea o sea que hemos subido y hemos entrado ahí pero estaba todo esto, ¿sabes? ¿quién está tocando el pino? no me jodas, es que ahí me acojonó muy rápido mira, a ver si encuentras pines no 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 se toca mira, eso es sí circuit pin ¿ah? vale, guachi ya sabemos cómo es real madre tomaré venganza de lo que te quitaron te lo promeso ¿te lo promeso? sí, sí te lo promeso deja tu madre tranquila desgraciado ¿quién es tu madre de aquí? ese seguro que era su madre cacho ese es el de hermano el de pollos hermanos sí, sí, sí es Gus y por aquí abajo no hay nada, ¿no? que tampoco se agaché mucho y del pianecico aquello y si de como iba no te va antes vale, tenemos uno ¿lo ponemos o vamos a investigar más? y si nos matan ¿lo pongo? sí tengo salvo 14 ¿eh? podrían, podrían la verdad que ¿cómo se pone? creo que sí a lo mejor dale X no sé cómo ponerlos igual necesito los los necesito todos sí porque pone circuit pins 1 vamos a buscarlos, ¿va? bien venga, vamos a entrar a esta habitación ah, un baño vale esto no se abre ah, pero el agua no sale bueno, el agua es invisible si no es chido ah, muy bien el agua tampoco sale cállate ¿y esas cosas no se abre? esto es un cuadro de gente fea sí vale, pues tenemos que seguir ue ch tonterías muy pocas a mí real ya estamos ahora con los búhos serpientes, cocodrilos, un gato flamingos nutrias bien ¿y para qué nos ponen esto? pues mira, para que lo sepas ¿balas? quiero balas dame una pistola quiero una pistola no quiero balas no había es una ventana es una ventana es una ventana, verdad pues el que nos atrapa es un poco retarded, eh mira mira, otro tío ah, no ay, puta vida me cago en Fabián ¿qué hace ese desnudo? what the fuck ¿y la maleta esa que había? había un pene ah, o no es un spin es un boli esto no se abre se necesita un mechero para encender las velitas cerrado no puedo abrir con el grabando comedor joder, pedazo de casa, ¿no? que un chapo tú cierra un libro una planta cuadros necesitamos el mechero necesitamos más pins una cerveza, tío me la veo encuentra la llave de la caja que no haga ruido seguro que la llave está por aquí seguro que está escondida aquí dentro ¿y esto qué es? ah, la papelera no, no hay nada no hay nada mierda, tío vamos a mirar los cajones mira, mira nada lee he movido los pins de los circuitos en la habitación del piano uno dentro del globo dos en el cofre uno y en la caja fuerte uno no te olvides acuérdate, gordi que esta es tu obligación en los juegos de miedo en el globo dentro del globo sí, no sé qué quiere decir en la caja y en la música ¿no? en la caja fuerte y en el cofre y en la caja fuerte y en el cofre es el cofre que tienes que abrir que te apuestas sí, 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 seguro ay, tío que hay que darle a la like este pero claro te damos una llave para abrir esto vamos a ver por aquí velitas ¿no has podido coger? no vale, tengo una uff, llámame policía me han atrapado un tío desnudo con el bulo gordo vale, pues aquí hay un circuito sí hay que buscar la llave vale hay que buscar el globo que ahí hay dos vale ¿por ahí? esto está cerrado esto está cerrado pero eso es por donde hemos venido hay que ir para otro lado hijo esto no es por donde hemos venido ¿temos por donde hemos venido por aquí? sí sí, ya decía yo no me oriento, tío es que para aquí se habrá ido el culo gordo, seguro ay, pero hay que ir a por él ¿y no le podemos meter ahí con el destornillador en la nuca? pues no, no o con, o con, o con la tubería esa, dar así un macoque en la cabeza ¿eso es el mechero? ¿o un paquete de tabaco? no, es un paquete de tabaco no, mechero ¿ah, sí? ah ay, pues se enciende la velita guau qué placer, ¿no? ¿otra? joder todo se necesita llave, tío vamos a entrar en esta habitación vamos a entrar en todas las velas, eh todo cerrado voy a encender las velas allí por si tenemos que venir corriendo vale ¿y estas del techo son velitas o qué? sí, pero no en esta habitación esto no espera aquí sí que habían velitas vamos a poner aquí vale y eso también porque no el mechero no se gasta, ¿no? no creo que se gaste vale vale, ya tenemos luz aquí y ya va coño, ¿qué haces? y ahora tengo que para otro lado pero ¿qué? ¿que vaya al principio? eso no es para el principio eso es para y es para allá ahora es verdad ¡Madre mía! mira, que te lo he dicho también la primera vez cállate estás en una tonta que yo ¿qué quieres decir? te cae sube un mano, tío joder hombre, a lo mejor anda una paliza hombre, tiene y los pasos el perú público vale, no me tengo más remedio que ir para allá, Gordi ¿en serio? eh veamos, el 42 de vida hidromasaje mira, a ver si hay ahí arriba no puedes abrir eso no no, eso tampoco va, va, va no, tío hostia, pues ahora sí que estoy yo desoriente, ¿eh? porque ¿dónde puede estar la llavecica? ¿una llavecica? o ¿cómo entro en estas habitaciones? ¿y no puedes desbloquear la puerta con el el mecanismo ese? no, ¿verdad? no o darle un palazo pero no puedo vamos a seguir investigando tío me ha dado un susto el culo gordo sí me da sangre a ver si es que me ha dejado algo en esta habitación ¿esto qué mierda es? cosas que has tirado sí eso es el queso y eso no se puede abrir, ¿no? o sea, dentro esto no lo puedo abrir no esto tampoco no joder, carajo a ver si está por detrás de los no, esos no puedes ir por detrás espera, voy a sacar las cosas porque a lo mejor la llave está pegada ahí debajo de una de estas cosas ¿sabes? no soy yo, ¿eh? puede ser porque aquí detrás de estas cosas ahí te decía yo pero no hay nada y tampoco se agacha mucho el mariquitis este ¿ya? no, no hay nada con las botellas de vino, ¿no? aquí no hay nada, tío qué desesperación de juego ya nos hemos atajado madre mía, llevamos un minuto jugando, ¿eh? bueno, ya llevamos 15 sí, pero joder, al principio la historia, al adaptarse ya en serio, tío ¿es para allá? es para allá, sí sí, que si para allá volvés al principio ahí al principio, ¿no? sí vale no, no puedes no ahí, perdón mira, otra velita, encéndela vamos y estos cajones no se abren, tío me da rabia son puras puertas uy, ¿eso qué es? esto tiene pinta de ser una puerta secreta le meto con esto ¿cómo? pero si no puedes usar las herramientas yo no sé este juego ¿quién lo ha hecho? para arriba, tío pues lo ha hecho el ser gay ese, ¿cómo se llame? está un poco rentable ¿pero por aquí hemos venido? has hecho más asustado más tú que el fantasma ese ¿por aquí no hemos venido, Caso? no ya decía yo digo, eso a mí no me suena yo estoy más desorientado que el pene corre ah televisor, mueble ah, no no, yo creía que era era camuflar una caja fuerte pero es una publicidad tío, ¿qué era ese bicho, Cacho? un fantasma pero, ¿entonces cómo vuelvo a la cocina? espérate ¿cómo vuelvo a la cocina? solo quiero ver cómo volver a la cocina ¿cómo vuelvo a la cocina? ¿para la izquierda? no, es que hay dos caminos ah vale sí, sí, sí por aquí se va la cocina, ¿verdad? creo que sí sí, aquello es la cocina vale, vale pues entonces nos vamos para allá yo me he ido para allá para la izquierda es que no es porque no sabíamos que para allá había otro eso es como no estaba encendida la velita vale, vale está claro, está claro venga, vamos para arriba no, me estaba todo negro y parecía que no había nada más que te cuesta subir pirata un gimnasio te hace falta y aquí ha salido el bicho volador sí vale podemos subir para arriba o podemos investigar el primer piso investiga primero el de abajo y luego ya subimos sí, el primer piso venga, oriéntate que tú sabes para esto mucho mejor que yo sí mira, otra habitación madre mía ay, aquí en el robo dos mira y dale la vuelta no, solo hay uno, tío tiene que haber dos a lo mejor es que hay dos globos pues, pues, sí y por debajo no hay, ¿no? no, no hay no mira una nota mamá dice, el señor Lewis ha venido a verme señora Lewis vino a verme ella ha preguntado qué estaba haciendo he luchado fuerte para mantener las lágrimas mientras hablaba de ti te he hecho mucho de menos me has hecho crecer has cuidado de mí cuando estaba enfermo pero cuando ha sido mi turno he fallado es todo mi mi culpa he estado atrapado en prisión y no he podido hacer nada para volver a ti lo siento por favor, madre perdóname me das mucho miedo pirata mira opa, que te trabajo ah, no, eso son balas cógelas tengo ocho balas me sobran siete para matarlos a todos eh tontería ninguna oh, Dios manían muchas habitaciones mira, mira, mira una caja eh una maleta vaya caja y, ah, puertas mira leer y con la publicidad de los televisores tío libracos libracos y una lamparita aquí una planta vale pues creo que el primer piso bueno he entrado por ahí ¿qué? ¿quién está tocando la puerta? dale más fuerte el volumen de otra vez ya no me acuerdo dónde estaban las otras dos sí, yo sí bueno, ¿qué hacemos? primero el piso de abajo ¿no? las habitaciones del piso de abajo sí vale, ponemos por aquí luz mira el sonidito no me lo tires a la cara que parezco tonto cacho ¿estás haciendo otra cosa? ¿sí? ¿por qué? porque creo que tengo el cenicero en la cabeza ¡míralo! que bien has hecho el juego chaval mira un cofre lo que ah, vale esto sé hacerlo yo ay ay, que se me rompe ay, que se me rompe tío vale ya está toma oh tres me faltan dos Jordi vamos a poner un cofre ¿para qué ponen música? buena onda 70 de vida uy, ¿ahí qué te parecía? ¿dónde? no, por arriba bueno, cuando pasamos la manita no reloj y por aquí nada o venga, vámonos ya tenemos tres pines y tenemos 70 de salud que algo o salgo mira, una velita otra vez mira, con las solterías que te reviento la cabeza que mierda eso no puede ser ya, comételo ah, no me puedes no puedo aquí solo hay chicles ¿o qué es eso? sí chicles o algo caramelos bueno, así mejor apagado eso no voy a hacer no voy a hacer que nos dé un sushi nada, cacho que hay una bolsa que hay una bolsa que hay una bolsa no, toca la bolsa entonces en esta ocasión no hay nada la bolsa no puede abrirla el gailo ¿no? ¿dónde está? abajo no, no dice nada no ¿eh? ¿qué? ¿qué? shh no porque eso no me lo puedes coger caca ¿y esto no se puede abrir, tío? no, si me paga este baño no pero yo tiro a la cadena te pare de hacer ruidos casi mejor así le he jugado a los malos espíritus o los atraes mira, más balas 12 balas, tío te lo da una pistola desgraciada la gente tiene las balas para tirarlas así oh my gosh madre mía ¿esto que es un laberinto? ¿qué mierda? ¡adios! ¿qué le pasa? ¿por qué se pone verde? ¿qué mierda? ¿andés aparezca? ¿qué ha hecho? ¿qué ha desaparecido? está subiendo el agua pero es que pero es que por ahí, ¿no? ¿no es por ahí? cacho, si te mueves tanto que no veo uchi que me voy a ahogar ¿qué mierda ha pasado? que está re tarde tío y tiene movidas en su cabeza al desgraciado ya estamos con las marip... eh, ¿por qué? un caballo ¿dónde carajo estoy? esto es otra cosa ¿sí, verdad? sí va el león majestuoso ataca al toro que se convierte que devuelve un ataque en contra el pegaso que vuela alto se dirige hacia el caballo ¿quién ha visto a los leones atacar? bien que bien está que bien está a ver si hay que ver esta que abre la puerta claro, claro claro, claro es un acertijo claro es un acertijo vamos a leerlo esto es un pegaso esto es un caballo esto es un toro y esto es un león venga ¿y qué decía? y aquí hay una cobarería ah, es una chica es una chica sí, sí una chica se le ve unas tetitas vale el león majestuoso ataca al toro o sea que el león tiene que estar hacia el toro vale el león gírate vale hacia el toro que devuelve su ataque hacia atrás o sea que el toro tiene que estar de frente con él el pegaso se dirige hacia el caballo vamos a poner el caballo hacia el caballo el pegaso hacia el caballo eso y el toro hacia el león no puedes rotarlo ah, sí así no no, y ahora el caballo y el caballo seguro que será hacia el ahora ¿ves? y ahora se ha abierto esa puertecica ¿cuál puertecica? vamos a encender esta mierda esta ah, vale sí hola aquí sí que se está bien tú súper bonito me quedo aquí a vivir a ver sí, porque aquí te encantan estas habitaciones súper madrones o sea tiene caja fuerte y todo adiós ¿no le puedes dar con eso a alguien en la cabeza? ¿qué hago con esto, tío? dar a alguien en la cabeza eh hay un un sentimiento dentro que no me deja que no que no lo puedo calmar calmar, bueno es como un picor que debe ser rascado sé que no debo que está mal pero no puedo ayudar debo buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde aún así hay una parte de mí que desea llevar estas cosas sucias a través de o sea que hay dentro que le mola que esté medio loco debería estar debería parar de pensar así madre mía se está loco tío ¿eh? la caja fuerte ¿qué hay? yo no tengo las herramientas de caja fuerte con esto lo abro con esto lo abro a ver si ahora puedes sí, sí, sí sí, sí para escuchar claro vale y ahora para otro lado vale vale y ahora para otro lado ah, ya está toma ¡eh, eh, eh! ya se ha vuelto loco otra vez cacho no ríete tú vete por ahí pero qué mierda ¿por qué has vuelto otra vez ahí? no sé pero tengo el pin solo me falta uno pero hay todas las las llaves de las cajas te falta un globo sí, sí, sí me falta un globo, ¿eh? entonces la caja ¿qué caja? había una en una caja y ahora se hemos cogido hostia qué susto me ha dado la ventana, tío había una en una caja en un cofre que ya lo hemos visto, ¿no? la otra en un cofre la otra en el bol en el globo que tenían que haber dos en el globo y otra en el en la caja fuerte nos falta una del globo ahí he escuchado y digo balas, tío ¿y eso? nada clavos a ti te gustan los hombres musculosos, ¿no? es un poco gailo de cuidado esto sí me gusta a mí, ¿ves? lolas lolitas lolitas ay, mía, que tirones están en el juego ¿mira? ¿ho visto? porque te has acercado a la lona mira, tío, con una 980 pues sí, debe ser por eso al revés, para arriba vale, tenemos que encontrar otro globo vale vale eh arriba, tío venganlo ¿y cómo sube, gordi? es un caracolillo ¿será que está acojonado? ah, eh vale, por aquí venga comida hombres musculosos y balas eso está muy bien pero no nos dan pistolas ¿para qué tenemos las balas y pistolas? ¿las lanzamos así? sí le decimos que tengo balas que te lazo la bala en la cabeza a tu que Ariel tiene nombre de chica ¿qué dice? adiós, a la habitación de un niño a mí no, estas cosas no me gustan ¿a mí qué metan niños? ¿en historias de miedo? no abre los cajones estar en casa es extraño estar en casa es dull voy a romper el cerebro del pequeño del cerdito pequeño cosas raras dice cuando todo eso y el calor sea como una pequeña luz meteré mi cuchilla dentro de él porque se sienta muy bien aquí todo el mundo es normal todo el mundo está súper bien de la cabeza hasta el niño está súper bien de la cabeza mira un cofre no, pero ahí no hay nada lo que tenemos que encontrar son las llaves tío no hay nada, ¿no? no ¿sabes, cuch? mira, el cubo de Rubik lo ha hecho el chaval tenemos que o a lo mejor está recién comprado no lo ha hecho el chaval ¿tenemos que comprar qué? ¿encontrar qué? hostia la leche que te han dado desgraciado tenemos que encontrar las llaves también para abrir esas cajas ha hecho que el niño fantasma está por ahí, ¿eh? cállate sí, vino sí, vino una llave toma, ¿ves? eso es lo que necesitaba vale, pues ya hemos encontrado la llave justo te lo acabo de decir necesitamos una llave y vale, lo encontramos enciende la velita como niño este sitio era alucinante todos los sitios escondidos que podía ir mientras jugaba o cuando papá se enfadaba el mejor lugar era escaleras abajo debajo hay un cuadro al final de las escaleras que esconde un pasadizo secreto hay un cuadro debajo de la escalera enciende una vela eh tochinillo viendo orte test mira una eso no hay nada no, no es que hay una guitarra hay una guitarra que yo la hice de goma ay, no te vantes ay, que bonito estoy viendo la ciudad es que pues tío si estás muy alto ¿eh? ¿qué pasa? hay mucha gente tío y tú estás atrapado eso es jodido ¿eh? eso es muy chungo para la cabeza salta jidega que estoy viendo a lo mejor veo una yo que sé una salida a lo mejor veo una salida ay, muchacho que está muy bonito el horizonte y digo yo ¿por qué no rev... y por qué no revientas con una maceta si a través de una ventana cerrada has visto has sido capaz de ver la ciudad ¿por qué no? no sé no sé bueno, tenemos la llave que es lo que importa ¿quieres que me sigo un poquito más para acá? mira, más balas un libro ¿alguna vez encontraremos una pistola? ya se ha jugado el libro ya se ha jugado, tío y por aquí ¿admira los estos? ¡adio! vale por aquí hay una plantica tienes que entrar hay una plantica super guanita tienes que entrar estamos haciendo ritos de demoníacos ¿qué pasa, chavales? ¿qué pasa? os veo muy canijos ¿vale? no pasa nada, ¿eh? aquí puta madre venga ¿y encima de las piernas? estás loco ¿esto qué? veneno mira, mira, mira esto para mí ¿cómo se añade esto? ah, ¿qué está esto? aquí tortura a la gente y no pasa nada venga, vámonos ya no, eso es un juego de mierda ¿has mirado los cajones de esto? que esto no se abre vale, vale esta buqueta vale, pues por ahí ya hemos entrado por ahí también la pelotita que nos han tirado la cara pero a la izquierda no, no te acuerdas no, no te acuerdas vale, vale tío, es que voy con miedo ¿sabes? vale, dice detrás de la escalera detrás de un cuadro hay un pasadizo secreto yo quiero verlo ¿dónde está la otra escalera? mira, Kuch mira, ahí hay cuadro ahí hay cuadro ahí hay un cuadro sí, pero dice desde debajo de ah, pues sí esto le doy un palazo al bicho, eh sí, sí, sí sí, sí a lo mejor es a través de esto no, hay un cuadro dice tiene que ser grande debajo de la escalera pero, ¿qué escalera? es que aquí hay muchas escaleras yo creo que sí que tiene que ser grande Gordi claro, ¿para entrar? bueno, lo que vamos a hacer es ir a abrir la caja, ¿sabes? vale ¿por dónde era? ja, no me acuerdo ¿por ahí? ¿aquí arriba hemos estado? sí, acabamos de bajar ¿pero ha sido por este o por aquel lado? por esta no sé si se comunican sí, 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 se comunican vale vale, vamos era, creo que era por aquí aunque entonces no faltan sitios espérate claro por aquí la puerta de entrada que no podemos está cerrada ¿por ahí hemos estado? ¿osito? ¿por aquí? no lo sé yo que ya no me acuerdo, tío y como este es un normal sube como un monger creo que por aquí no ¿por aquí no hemos...? no, porque hay una puerta y cerra no, no me suena a ver, guardando podemos investigar a lo mejor hay algo interesante mira, a la derecha me voy a algo está cerrado hijo de cacho ¿cómo lo ves? porque tú vas ahí como loco súper rápido cállate qué bonito sí, estos son células protoseicas son células vegetales ¿y esto? ah, está encendida ya chupachups chupale chupale, chupale he aprendido mucho estando en prisión como fumar como kotuhaggle y cómo dar una paliza y dar... cómo recibir una paliza y dar una ajá aún así lo más importante que he descubierto es nunca sentir emociones ajá y estoy perdido y estoy perdido y encontrado nadie puede o no puede parar o podrá pararme a partir de ahora voy a dejar prisión en un par de días y el mundo verá lo que soy lo que de verdad soy ellos me encerraron por ser un monstruo un monstruo lo soy ahora cacho ya hago 89 minutos sí, sí ya vamos a parar es que oye que está interesante que tío sabe qué mierda pasa por lo menos conseguir todos los pines espérate vamos a conseguir todos los pines tío vale entonces ah, por aquí esto es nuevo y lo salta este es el personaje interesante hay nada mira un carro sí, pero hay una señora entonces no hay nada esto es una bolsa no hay nada ah, pues entonces es solo para una nota he ido al doctor hoy cuando he tratado de describirle mis sentimientos que he tenido solo me he sentado ahí ni siquiera ni siquiera pensé que me estaba escuchando no es la primera vez que lo he intentado ¿por qué no me ayuda? ¿por qué no me escucha? de verdad de verdad que intento estar unido o sentirme en una pieza pero bien me parece que estoy fallando como si va de nudo con el culo al aire y joder es que está loco tío y eso no se puede abrir esa más cerrada que un orto pues voy a buscar ¿entonces? más cerrada que mi orto ahora mismo vale pues vamos tenemos que encontrar el cuadro ¿no? dice debajo de la escalera tío pero yo no ¿y por aquí en medio? mira esto se puede abrir con esta llave se puede abrir bueno, sí puede ser sí toma ya unos unos primáticos no hay nada más vamos a abrir todas las cajas que podamos escúchame ¿dónde hay más cajas? a ver vete para atrás ¿por qué? y ahí en medio esas cosas ¿qué es? esto es un esto es una claro pero no hace falta porque es simplemente para pasar por medio ah, vale, vale no la gente no ha pensado en eso oye no me digas tantito cállate ya, que vamos a dejar ya la partida pero hasta que no pongas ahí que luego no no se guarda nada ve no sé yo nosotros vamos a abrir ¿por dónde estaba la caja? ¿por aquí? no me acuerdo ahora sí ahora sí me he perdido yo hay que ser muy muy mala persona para ponerme al maniquí este tío que no puedes hacer nada ¿quién ha puesto los maniquís? ¿dónde estaba la caja? la madre que lo creó no, por ahí no ese sotano no lo hemos visto ah, no, esa es la cocina ¿qué está en la cocina? me falta un pin mierda ¿dónde estaba la otra caja? vamos a ver pero se había un montón no estaba aquí dentro ¿dónde estaba la nota de de los pines? no ¿no? ¿dónde estaba la nota de los pines? sí, sí, sí cacho ¿dónde estaba la nota de los pines? ¿y dónde estaba la nota de los pines? ah, para la derecha ¿para la derecha? no, porque por ahí hemos bajado no, no, era para la izquierda era para aquí eso, para la izquierda he dicho derecha ¿qué hay que decir izquierda? ah, ahí, aquí está aquí, aquí bueno, esta se puede abrir ¡uh! nos han engañado ¿cómo, cómo? ah, nos falta lo del globo claro, si es que nos falta lo del globo cacho yo no sé dónde hay otro globo yo no he visto otro globo, tío pues nos falta el pin porque me decía dentro del globo hay dos y nosotros hemos encontrado una pues yo te he dicho que le giraras porque pensaba que había otra yo también pero es que no hay otro yo no he visto otro globo porque si hubiese visto otro globo hubiese dicho uy, un globo ya, y yo también hubiese dicho uy, un globo no, tú no tú hubieses dicho uy, una globa no, yo hubiese dicho uy, una lola pues no, aquí no hay ah, mira, si aquí había una cosa hay un bochiquín bueno, mira 98 de salud ¿y esto? está todo cerrado seguro que está ahí donde está cerrado tío porque hay tantas habitaciones cerradas ¿qué ha pasado? ¿se ha cerrado la puerta? tío, a mí este juego me engaña, eh te lo digo no lo encuentro me estoy cargando el pino ah, ay hay un poquito a ver más eh, venga que te tenía ahora aquí hay algo que pueda ayudar lo he encontrado debajo de la casa hay un poder oscuro quizá pueda coger control de él y tomar la venganza que no sé qué esta noche lo encontraré qué manía con Dalada, eh cállate ¿qué quieres? ¿subir o bajar? ¿subir o bajar? trombólico voy a bajar, tío el caballo este maléfico ese caballo tiene pinta de ser malo sí, sí aquí viene nada a ver si está por aquí el cuadro debajo de la escalera vamos a subir esto no hay nada ahí nunca hay nada pues le rompo las cositas pues ya vamos para el otro lado mira, otra 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 de estas eso es una pluma y un para escribir pues en vez de subir voy a venir por aquí voy a aguardando vamos a dejar por aquí vamos a dejar por aquí que llevamos 45 minutazos chicos mira aquí tiene esa vega voy a darle esa vega bueno chicos pues nada esperamos que os guste esta nueva aventura vosotros decidís si seguimos jugándola porque la verdad es que hombre interesante está cosas guay pasan a mí me gusta oye y yo quiero quiero una pistola ya pero qué pero qué pero nada no bueno que tenemos pendiente de jugar el dlc de loadlast que a mí me gusta sí a mí también vale chicos adiós